Con aplausos y lágrimas en los ojos, los fieles de varios municipios de los altos de Jalisco despidieron al presbítero José de Jesús Melano, quien murió de un infarto fulminante el fin de semana en Tepatitlán, mientras regresaba de celebrar una misa en la capilla del Cerrito. Con la presencia de varios sacerdotes, compañeros de su generación en el seminario, se recordó no solo al sacerdote, sino al ser humano, que supo ganarse la simpatía de los habitantes en las distintas comunidades donde ejerció su ministerio. Así lo recuerda el obispo de Aguascalientes, José María de la Torre. Él recibió esa vocación y la alimentó precisamente aquí, alrededor de este templo parroquial del cual fue cantor. Y aquí se fue a Guadalajara precisamente para ser sacerdote. Es un sacerdote incansable que trabajó en el plan de pastoral con mucha ilusión. Y después él estuvo colaborando en Pastoral Campesina, Pastoral de Comunicación, fue pionero, colaboraba en la revista y colaboraba en canales de televisión. Yo recuerdo que viajaba a Guadalajara con gusto para unas entrevistas y pláticas que le hacían. Él siempre ha sido, fue impulsor de utilizar estos medios para la evangelización. José de Jesús Melano ejerció su llamado como religioso durante 37 años. Tepatitlán fue su último destino donde la gente lo apreciaba por su peculiar forma de dirigirse a los fieles en sus homilías. ¿Qué recuerda del padre Melano? Simple y sencillamente que hace 12 años él fue el que ofreció mi misa para yo casarme. Era un padre que les decía la verdad de su cariño a toda la gente. Un ser humano alegre, un ser humano comprensivo. Nos veía, nos trataba con bastante cariño, con el coscorrón. El ser humano nació un 20 de abril de 1949 y como sacerdote fue ordenado un 9 de diciembre de 1976. Sus restos descansan desde este lunes en el cementerio Mansión de la Paz, donde será recordado por una de sus tantas frases que utilizaba para dirigirse a los creyentes a través de los medios de comunicación. Para Central Noticias, Rafael Hermosillo.